Pues sí, nosotros como le digo yo, mi hermana participó hace poco el viernes en eso de la contraviolencia contra la mujer, ¿verdad? Incluso anduvo con su familia, ella siempre andaba en eso, siempre apoyando porque a ella no le gustaba, ¿verdad? La violencia contra la mujer y mire lo que le pasó a ella, sin imaginarnos que ella anduvo el viernes en esa marcha y ahora ella es una de las más víctimas de las muchas mujeres que han quedado impunes. Era una líder que luchaba a favor de los derechos precisamente y de esta violencia en contra de las mujeres. Correcto, correcto. Ella siempre, como le digo, apoyaba a la mujer y ella no estaba en eso de acuerdo contra la violencia contra la mujer y ella siempre participaba en eso y ahora, como le digo, es una de las más, una de las víctimas, igual que muchas mujeres. ¿Cómo la recuerda la gente en la comunidad de Bonitío? Pues era una mujer muy servicial, ella, como le digo, usted la buscaba para un favor, ella atendía a sus vecinos, ella corría por el prójimo y imagínense, y ahora se fue una gran vida, una gran pérdida, todo mundo la quería mucho porque ella era una mujer servicial con todo mundo, era una mujer que aportaba a su colonia y servía mucho a su colonia. ¿Cómo recuerda a su hermana a usted? ¿Qué es lo que usted en ese momento se ve en su mente? Pues lo que yo la recuerdo a una mujer muy cariñosa con su familia, muy atenta, como le digo, éramos una familia muy, bueno, somos unas hermanas muy unidas, muy unidas y la voy a extrañar mucho porque ella, para que ella daba la vida también por su familia, así como lo hacía por las demás personas. Lamentable, deja a sus dos hijas. Deja a dos hijas, imagínense, otras dos más que quedan sin su padre, sin su madre, entonces no es justo, no es justo, esto ya debería de parar, debería de parar esta violencia, o sea, ya no podemos vivir, vivimos con temor en este país, entonces por eso que dicen que hay mucha gente que se van, porque ya la gente ya no aguanta, ya no puede trabajar en este lugar, no puede salir adelante, entonces imagínense, dos más jovencitas que ella deja, así como tantas que han quedado huérfanas y a la deriva, y entonces pedimos, pedimos justicia y pedimos al gobierno que ponga mano dura, ponga mano dura en este país, que tiene que haber un cambio. Usted dijo algo, mi hermana no merecía esto. Sí, mi hermana, como le digo, era una mujer muy querida en su colonia y por mucha gente, y ella no merecía morir de esa forma, y por favor le digo que por favor hagan justicia, que eso no puede quedar impune. Aquí, bueno, todavía están esperando que salga su féretro ya para darle el velatorio, ¿hasta qué hora o a qué hora se van a dar cristiana sepultura? ¿A dónde y a qué hora? Bueno, la sepultura será mañana a las 9 de la mañana, saldremos de aquí hasta las 10 de la mañana en el cementerio, adelante del cementerio San Isidro, sí. Así es, ¿el nombre de su hermana si lo vuelve a reconfirmar? Mi hermana se llamaba Jessica Velázquez Reyes, ella tenía la edad de 35 años. ¿Yessica Carolina? Jessica Carolina Velázquez Reyes, ella tenía 35 años. ¿Hace cuánto vivía en ese sector? Toda su vida, ella vivió toda su vida ahí. ¿Ella adornaba la vía navideña en el parque frente a su negocio? Como le digo, ella es la que se encargaba de mantener esa colonia, porque ella era también parte del patronato de Bonitillo, entonces ella se dedicaba a decorar lo que era su colonia. Gracias, gracias. Y sentimos mucho lo que está sucediendo, así que bueno, eso es lo que nos informamos. Jessica Carolina Velázquez Reyes, de 35 años de edad, una mujer líder, líder en su zona en el sector de Bonitillo, además una mujer líder que luchaba a favor de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia que a diario las mujeres sufren en nuestro país, Honduras. Así que...